Tienes tu boca Lo que yo quiero Anoche yo soñé que quería caramelo Tienes tu boca lo que yo quiero Tienes tu boca lo que yo quiero Tienes tu boca lo que yo quiero Caramelo, caramelo Caramelo, 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 lo que yo quiero Dame tu caramelo, eso es lo que yo quiero Dame tu caramelo, eso es lo que yo quiero Oye, Rafa Sigue el swing Caramelo, caramelo, caramelo Caramelo, caramelo Esa me la llevo yo Esa me la llevo yo Yo me la llevo Yo me la llevo Yo me la llevo Yo me la llevo Esa me la llevo yo 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 Bomba 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 Cuidate de Alicante, que se la lleva